Hola, hola amigos, les saluda su amiga Karen de su canal de Bisutería Accessories Taste Time y pues en el día de hoy, miren la hermosura que vamos a estar haciendo vamos a enfocar así un poquito para que vean bien miren que arete más precioso esta belleza es muy fácil de hacer, te invito a que veas el paso a paso y lo hagas conmigo este es un video colaboración con la tienda de materiales de Bisutería BB Craft la cual se ha encargado de enviarnos pues los materiales que estaremos utilizando en el día de hoy y pues algunos más, todo eso se lo estaré compartiendo en la caja de descripción de este video ahí les dejaré toda la información de la tienda, el cupón de descuento que nos han regalado y pues también el enlace al unboxing que le hemos hecho para que también lo puedan ver esto es muy fácil de hacer, realmente será un video bastante cortito y muy entretenido espero de verdad que sí, que les sea de muchísima utilidad y pues ya saben, veanlo completito, completito sin saltarse un solo segundito inmediatamente vamos a comenzar como ya les he mencionado los materiales son muy poquitos miren estos son cristales de 6 milímetros también estaremos utilizando mostacillas del número 11 hilo nylon, este 0.20 y una aguja esto será todo lo que utilizaremos en esta parte ya que estaremos, miren, así vamos a hacer esta parte del arete y pues luego esta de arriba para comenzar, miren, en mi aguja ya he colocado más de una llave de hilo y pues voy a poner acá 6 cristales, ya saben que estos son de 6 milímetros estos cristales pues son gracias a la tienda como ya les mencioné a la tienda bbcraft.com, esta es una tienda que trabaja en línea y hace envíos a todas partes del mundo usted coloca su dirección y pues ahí está recibiendo tienen un gran inventario, muy buen servicio al cliente y los precios son muy muy buenos como ustedes pudieron ver, entré por la parte de atrás de los cristales recogí cada uno de ellos y pues estando acá voy a hacer unos nuditos, esto es para asegurar serán tres nudos simples los que estaré haciendo ya he hecho uno acaba nuestro segundo nudo y pues si se quiere, no está de más, podemos hacer el tercer nudito así, así es, así es como me ha quedado ahora miren acá, voy a avanzar unos dos cristales, esto es para alejarme del nudo así, así nuestro nudo pues se esconde debajo de uno de los cristales y pues saliendo por este cristal vamos a tomar en nuestra aguja un cristal y una mostacilla así de esta manera, lo llevamos al final del hilo y voy a entrar, miren bien, no por la mostacilla sino por el cristal y voy a pasar directamente al cristal que sigue halamos y así es que nos queda desde acá vamos a avanzar dos cristales he avanzado uno avanzo uno más así y desde acá pues vamos a colocar en nuestra aguja cinco cristales así, cinco cristales y vamos a pasar, miren si mi hilo sale de este lado pues voy a entrar por la parte opuesta así y vamos ahora a darle una vuelta a los cinco cristales que hemos colocado esto es para asegurar un tantito más para que quede firme recorremos los cinco cristales incluyendo desde el cristal donde estamos sujetadas o desde donde iniciamos esta ronda luego que damos esta vuelta pues así es como se ve este hilo cortito que tenemos por acá pues ya realmente no nos sirve de nada vamos a cortarlo para no andar confundiéndonos de hilo así y bueno pues estando desde acá voy a avanzar un cristal cuando avanzo este cristal jalamos y así es como se ve desde este hilo pues vamos ahora a enfilar cuatro cristales en nuestra aguja solamente cuatro cristales es que vamos a necesitar y vamos a pasar y vamos a pasar miren nuestro hilo está saliendo por acá entonces vamos a entrar por este cristal que está acá que viene siendo el cristal de la izquierda de la primera ronda que colocamos o de la segunda ronda que colocamos mejor dicho porque ya esta viene siendo entonces la número tres halamos y así es como se ve entonces ahora vamos a dar una vuelta acá para reforzar estos cristales y así es como se ve ajustamos muy bien y así es como nos ha quedado entonces miren mi hilo por donde está saliendo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar una vueltecita para que el hilo nos quede a mano derecha ahora miren por donde se ve que sale el hilo entonces estando desde acá vamos a avanzar tres cristales porque queremos colocarnos en este halamos y así es como se ve entonces estando acá voy a colocar en mi aguja cinco cristales cinco cristales así miren acá cinco cristales y vamos a pasar miren por el lado opuesto de donde sale nuestro nuestro hilo halamos así es como se ve que ahora voy a repasar estos cristales que he colocado si le doy la vuelta pues es para hacerlo un tantito más cómodo pero todo lo que estoy haciendo es darle la vuelta a estos cristales y cuando le doy la vuelta miren como se ve entonces vamos a avanzar un cristal más ahora voy a avanzar un cristal más miren acá miren donde estoy estoy en este cristal de arriba de este círculo del que tengo más a la izquierda halamos y por acá es por donde sale nuestro hilo ahora vamos a tomar en nuestra aguja tres cristales solamente tres cristales y miren lo que vamos a hacer vamos a recorrer tres cristales miren por donde sale nuestro hilo entonces entramos acá recorremos este y este otro que es por donde sale nuestro hilo estos tres cristales estoy recorriendo y con los tres que coloqué en la aguja entonces colocamos la ronda de seis cristales cuando halamos miren como se ve ahora vamos a recorrer estos seis cristales que están acá para reforzarlo lo halamos muy bien para que quede bien ajustadito y así es como se ve entonces estando nuestro hilo acá pues vamos a avanzar este cristal porque por este es que yo quiero salir así entonces ahora vamos a ocupar cuatro cristales así miren acá cuatro cristales y miren voy a pasar con mi aguja por este cristal y por el que está donde sale mi hilo así por estos dos cristales es por donde vamos a pasar halamos y miren acá como se va formando nuestro triángulo ahora vamos a pasar por estos seis cristales para hacer nuestra ronda pues más fuerte así y así es como vamos miren nuestro hilo donde está acá entonces ahora vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta de la segunda línea vamos a darle una vueltecita esto es para que nuestro hilo vuelva a quedar en la mano derecha por cuestión de facilidad y comodidad entonces vamos a avanzar acá avanzaremos tres cristales acá he avanzado dos y uno más he avanzado tres cristales y estando desde acá nuestro hilo entonces vamos a tomar cinco cristales ya saben que esta línea acá ya sabemos que acá iniciamos con cinco cristales y miren luego de que tenemos nuestros cinco cristales pues solamente es pasar por el lado opuesto de donde sale nuestro hilo así se ve ahora voy a repasar estos seis cristales los cinco que coloqué más el cristal desde donde salía el hilo disculpen si tapo un poquito pero es que debo de sujetarlo ¿verdad? acá miren con esta aquí completo lo que es la vuelta ajustamos muy bien y así es como se ve ya saben voy a avanzar dos cristales más miren acá y cuando los avanza ahora mi hilo sale por acá entonces voy a poner en mi aguja tres cristales para luego bajar por estos tres y ahí completo la vuelta de seis así tres cristales bajamos por este cristal recorremos el otro y me falta recorrer uno más para que sean tres así entonces ahora vamos a seguir dando la vuelta porque debemos reforzar muy bien entonces ahora vamos a avanzar dos cristales más luego ya de dar la vuelta dos cristales cuando avanzamos de estos dos cristales ajustamos también y pues vamos a tomar en nuestra aguja tres cristales con estos tres hacemos lo mismo que la vuelta anterior bajamos por este y vamos a recorrer tres cristales acá tengo dos solamente va a faltar este otro halamos subo acá que es el que me faltaba por recorrer de los tres y así es como va quedando entonces ahora voy a repasar esta ronda de seis cristales para reforzar acá termina la vuelta para reforzar y pues vamos a avanzar miren un cristal más porque vamos a hacer ya la última ronda de esta línea y pues desde acá vamos a tomar cuatro cristales y ahora miren vamos a pasar por este y este cristal que está acá así halamos y acá se completa esta ronda de seis cristales voy como de costumbre a reforzar esta vuelta pasando por cada uno de los cristales y así es como se ve entonces para terminar acá miren me falta solamente colocar estas puntitas en estos dos extremos y lo vamos a hacer de la siguiente manera debemos de salir por acá por lo que voy a avanzar dos cristales así como pueden ver y voy a tomar acá un cristal y una mostacilla entonces lo llevamos al final del hilo y para que vean y acá no me voy a devolver por la mostacilla sino que solamente por el cristal voy a bajar así la mostacilla me va a servir de tope y vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar por acá así de esta manera esto necesita ser reforzado nuevamente por lo que le voy a dar una vuelta así subimos acá subimos nuevamente al cristal pasamos por la mostacilla pero bajamos otra vez ya no por ella sino solo por el cristal y pues ya acá esta esquina está reforzada entonces ya lo que voy a hacer miren es a moverme en el mismo sentido del hilo y voy a llegar a esta puntita y acá ya estoy en el lugar donde sí quería estar para colocar esta puntita ya saben tomamos un cristal y una mostacilla así me devuelvo solamente por el cristal no por la mostacilla y entro por el cristal que está al lado cuando hacemos esto pues inmediatamente se acomode el cristal así vamos a dar una vueltita para reforzar esta parte ahora lo que voy a hacer es que me voy a mover por los cristales hasta llegar a esta puntita que fue la primera que colocamos pero no la reforzamos entonces voy a ir allá para reforzar para reforzar esa puntita es que voy a bajar y pues esta calle está bien reforzado entonces miren vamos a poner ya entonces ahora pues vamos a colocar nuestro esterito acá de mostacillas vamos a colocarnos acá en esta posición para colocar estas estas ocho mostacillas que tenemos acá de ahí pues va a ir sujetada nuestra parte superior del arete y nos movemos en el mismo sentido del hilo para que no se vea y estando acá miren pues ya estoy en uno de los cristales que me interesa estar que es en uno de estos dos acá tengo la mostacilla y miren voy a pasar al cristal que está al lado y así es como se ve ahora entonces vamos a dar unas dos vueltecitas acá esto es para reforzar nuestro enganche y así Luego de que ya di tres vueltas acá Esto ya pues está bien asegurado Y pues ya solamente me falta es hacer unos dos nuditos Y pues ya puedo también ya Y pues podré cortar el hilo Miren Ahí está todo bien reforzado Pasamos así en el mismo sentido del hilo Bajaré por el cristal No sigo ya la mostacilla sino que puedo ya bajar acá Y pues ya acá voy a bajar Miren Y pues ya desde acá voy a hacer esos dos nuditos Miren que lo puedo hacer así Sujetando un poquito acá del hilo Hago este arito Y paso una vez Y una vez más Y pues ya esto es un nudito Avanzo un cristal Así Haré un nudito más acá Y pues ya voy a cortar el hilo Miren ya como se ve nuestro triángulo Este está precioso Es un triángulo bastante firme Miren como está Bastante firme de utilizar No está duro No está tosto Sino que está bien firme Su forma no cambia Entonces miren Ya para terminar nuestro arete Y para no hacer este video muy largo Pues esta parte Que es el encerrado del cabuchón Yo se los estaré dejando acá En estos videos sugeridos Acá en esta cajita Que está de este lado Ustedes van a clicar acá Y pueden ver el paso a paso Para encerrar este riboli Entonces miren Yo ya tengo mi riboli acá encerrado Inclusive le tengo acá La base de presión ya pegada Pegada con E6000 Entonces simplemente voy a unir Acá ya con un arito Vamos a acercar un poquito Para ver mejor Miren Con un arito Y pues con este cristalito acá Que está engarzado Con un pin pequeñito Entonces si es cuestión De tomar mi aro Abro acá mi aro Y pues vamos a colocar Nuestra pieza Nuestro triángulo Y miren Es cuestión de entrarlo acá Vamos a poner nuestro cristalito Que ya está ahí engarzadito Y nuestro riboli encerrado Así Y acá cerramos Muy bien Este pin que estoy utilizando Es en acero inoxidable Y me encanta Este material Porque es que Luego de que cerramos Este arito acá Pues eso no abre más Y pues miren Que tal Ya nuestros aretes Están listos Mi pareja está Completita Están listos Para ser utilizados Este hermoso modelito Está perfecto Para iniciar el año Verdad que sí Está precioso Muchísimas gracias De verdad que sí Por acompañarme a hacerlo Muchísimas gracias A la gente de BB Craft Por enviarnos Los materiales Para trabajar Esta belleza BB Craft nos ha dejado Un cupón Chicas Así es bueno Que ustedes lo aprovechen Para que tengan Un descuento adicional En sus compras En BB Craft .com A las chicas Que me siguen En mi cuenta De Instagram Que es Arroba Accessories Design Pues necesito Que vayan A las que me siguen Actualmente Y reporten Mi cuenta Como robada Ya que lamentablemente Pues por una persona Mala Mi cuenta Fue hackeada Fue robada Y pues ya no tengo Dominio de ella Yo más adelante Estaré creando Un Instagram nuevo Y les estaré Compartiendo El enlace Pero pues por ahora El Instagram Que ustedes Al que ustedes seguían Como Accessories Design Pues ya no está En mis manos Por lo que fue hackeado Repito Mi cuenta de Instagram Fue hackeada Así es que necesito De ti Tú que me sigues En esa cuenta Para que vayas Y la reportes Como hackeada O robada O algo así Y pues inmediatamente Puedes dejar de seguir Esa cuenta Puesto que ya no está En mis manos Y pues eso es Algo que les quería Comunicar Y pues se los estaré Recordando En los otros videos Más adelante Para conseguir Que esa cuenta Pues dejen de seguirla Y pues me ayuden Reportándola Para ver si la suspenden O algo así Puesto que no quiero Que esa persona Mala Que me la hackeó O me la robó Pues esté publicando Cosas en mi nombre Cuando no soy yo Realmente La verdad es que No sé con qué intención Fue que me robaron Esta cuenta de Instagram Pero realmente Eso pues ya lo superé Ya no me afecta No me molesta Y pues dije Bueno A la persona Que le hacía falta Esa cuenta Bueno pues que se la disfrute La verdad que sí Nosotros acá Seguimos compartiendo Videos Publicando Para todos Y yo pues más adelante Haré otra cuenta De Instagram Para seguir también Compartiendo con ustedes Por esta plataforma Que también es lo muy interesante Chicas y chicos Muchísimas gracias De verdad que sí Por acompañarme A hacer este hermoso arete Y muchísimas gracias A la gente de BB Craft Por enviarnos Sus materiales Para trabajar Esta belleza de aretes Si te ha gustado Este video Te pido Que me regales un like Si quieres preguntarme algo Decirme algo No olvides Escribirme en la parte De comentarios Yo espero verte de verdad Que sí En el próximo video Y pues Sabes que te quiero Mucho, mucho, mucho Se nos vemos en la próxima Chao